El repartidor de la mochila verde es Manuel. Espera durante horas en la calle para recibir un encargo. El repartidor de la mochila verde cobra 4 euros por hora. Luis y Ana, la pareja del carrito de bebé, nunca se van de vacaciones o van al cine. Sus facturas se acumulan en el buzón desde hace meses. La señora María, en silla de ruedas, estira su pensión de 700 euros para alimentar a sus dos nietas y su hija. La señora María, en silla de ruedas, estira su pensión de 100 euros para alimentar a sus dos nietas y su hija. La señora María, en silla de ruedas, estira su pensión de 100 euros para alimentar a sus dos nietas y su hija. La señora María, en silla de ruedas, estira su pensión de 100 euros para alimentar a sus dos nietas y su hija. La señora María, en silla de ruedas, estira su pensión de 100 euros para alimentar a sus dos nietas y su hija. La señora María, en silla de ruedas, estira su pensión de 100 euros para alimentar a sus dos nietas y su hija. Gracias.